Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, haz el de mi guarda, interceded por mí. Hoy leemos en el Evangelio de la Misa, este pasaje de San Lucas. En aquel tiempo el Señor dijo, hay de vosotros, porque edificáis los sepulcros de los profetas que vuestros padres mataron. Sigue más adelante, por eso dijo la sabiduría de Dios, les enviaré profetas y apóstoles, y algunos los matarán y perseguirán. Y sigue todavía, diciendo más adelante, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, el que pereció entre el altar y el santuario. Hay de vosotros, los lejistas, que os habéis llevado la llave de la ciencia. No entraréis vosotros, y a los que están entrando se lo habéis impedido. Bueno, es un Evangelio que he leído solo en una parte, pero hace referencia a esa actitud de no aceptar fácilmente a una persona que tú, Señor, me envías para ayudarme. Obviamente, aquí estamos entre gente decente, haciendo oración, y entonces no se trata de asesinatos, nada, ninguno de nosotros se nos pasa por la cabeza matar a nadie, ¿no? Sin embargo, tú, Señor, hablas de matar profetas, y te remites al origen de la humanidad, donde Caín mató a Abel. Esto sí pasó literalmente. Había un fratricidio. Pues, ¿por qué lo mató? Porque la ofrenda que ofreció Abel a Dios era mejor que la que ofrecía Caín, porque Caín no había sido, pues, ni tan responsable, ni tan generoso como Abel. Y entonces le incomodó esa puesta en evidencia, ¿no?, de que había sido mejor en su persona y en sus hechos Abel que Caín. Y entonces se deshizo de la persona que le recordaba que podía ser mejor. Tú, Caín, puedes mejorar en este aspecto, en este otro. Puedes tener más generosidad, como digo, más responsabilidad. Y entonces, tú, Señor, que te remites, como digo, al origen de la humanidad, pues, ahora, 19 de octubre, a los que estamos aquí presentes, ¿no?, nos quieres también mandar un mensaje. Y es que podemos interiormente desautorizar, cancelar, pues, incluso rechazar a una persona que tú nos envías para que nos ayude, nos corrija, nos aconseje, nos quiera. Esto es muy propio de la adolescencia, ¿no? O sea, el adolescente con facilidad puede sentir rechazo por su papá, que no le da permiso por su mamá, que le corrige. A todos nos ha pasado. Es parte de esa etapa de la vida. Pero si tú eres nuestro modelo, Jesús, como lo eres, en realidad, ahora en la adolescencia, también tendremos la oportunidad de preguntarnos, ¿qué harías tú, Jesús, en esta circunstancia? O sea, ¿rechazarías con palabras feas, con miradas feas, a tu papá, a tu mamá, que te está ayudando, que te está sugiriendo, que te está aconsejando, o lo escucharías con agradecimiento, procurando luchar en tu interior para que no te gane el temperamento? Entonces, bueno, dejemos la adolescencia con ese ejemplo, que eres tú, Señor, cuando fuiste adolescente, y vayamos a la vida de todos, sea cual sea nuestra edad, cómo actuamos ante alguien que nos llama la atención, o que nos corrige, o que nos aconseja. Podemos, efectivamente, cancelarlo, como digo, mentalmente, diciendo no me entiende, ir pensando, pero tú también lo haces, ir pensando, es que está buscando, pues, simplemente, lo sé, poder decir, lo he corregido, y entonces, viene y me dice algo que, bueno, me molesta. Y efectivamente, puede ser que incluso no tenga razón la persona que nos está hablando en ese momento. Sin embargo, el hecho de que se haya dado el tiempo, que lo haya pensado, que probablemente incluso lo haya rezado, y que busque la ocasión y me diga, yo creo que esto puede mejorar. Y a eso es ejemplar, y a eso me parece que es de agradecer, pero, digo, tendemos a seguir practicando este matar al profeta, ya digo, mentalmente. Pero puede también pasarnos que lo matemos verbalmente, porque uno, pues, comente desautorizando lo que le han dicho para mejorar. Y entonces lo haga, pues, eso, enrajando, como decimos aquí, volvulando, descalificando, desautorizando. Y entonces uno, con sus amigos, pues, puede, efectivamente, hacer un ejercicio de matar al profeta, también con sus palabras, diciendo, pues, mi versión, explicando los defectos de esa persona, lo mal que creo que le caigo, lo que exagera, lo poco que me entiende, ¿no? Y entonces, bueno, efectivamente, esa persona ya no solo está cancelada en mi cabeza, sino que grupalmente puede perder su autoridad, puede perder parte de su prestigio, puede acabar con mala imagen, en un contexto de unas personas que quizás también podrían haberla tenido como un consejero y una ayuda, ¿no? Bueno, en el evangelio, tu señor, has dicho, a esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de los profetas. Y, bueno, nosotros podemos pensar que, bueno, para dar cuenta nosotros de nuestros actos, de nuestros pensamientos y nuestras palabras, pues, todavía tenemos tiempo porque nos consideramos con salud, que, o sea, en el fondo, no me voy a morir mañana, y tú, señor, no me vas a juzgar, pues, eso mañana mismo, sino que falta mucho. Y entonces, ya, ya esto como que no me lo tomo tan en serio. A esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de los profetas. Vamos a examinarnos, hermanos míos, cómo yo trato a las personas que me quieren ayudar, cómo yo las acojo, cómo yo veo que, de alguna manera, Dios actúa a través de esas personas y me pueden, de verdad, ayudar mucho si me dejo. Vamos a pedirle a nuestra Madre, la Virgen Santísima, que nos facilite acoger los consejeros, los buenos ejemplos, incluso las correcciones, para parecernos a ella en la humildad y para acoger las ayudas que Dios nos manda. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí.